Nada de bien lo están pasando los integrantes de un grupo familiar de la población padre de Metrio, luego que uno de los suyos fuera intervenido quirúrgicamente en Santiago y ahora de vuelta en el hogar no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar su alimentación y atenciones médicas. Mi hermano está con una traquestomía en estos momentos, ha debido que él tenía un tumor cerebral hace cinco meses y respecto a eso él quedó sin habla y más está alimentándose por una sonda, por la guatita. Y lo que yo quiero es que si la gente me puede cooperar con sonda de aspiración, necesito urgente un catre clínico, porque no tengo cómo tenerlo acá, él está en una cama normal. Y necesitamos dinero para comprarle los alimentos que creo que valen como 10.000 pesos el tarro, en NAN 100. Bueno, aparte del catre clínico, de este alimento especial, también un colchón anti-escara, ¿no? Un colchón anti-cara, si fuera lo posible. Y así que eso necesitamos, pues lo más que necesitamos es la cama clínica, los alimentos, porque yo de lo contrario no tengo cómo ayudarlos. Agradeció el respaldo que su familia ha recibido de parte de la Junta de Vecinos del sector. Yo no hallaba qué hacer y acá las de la Junta de Vecinos me están ayudando con rifas, pero igual los ha ido más o menos. Pero ahora yo no sabía que íbamos a tener tantos gastos ahora que él iba a salir del hospital. ¿Hace cuánto tiempo que le dieron el alta? Ayer, sí. El diagnóstico de los doctores es esta tracheotomía debido a la operación del tumor, ¿no? Del tumor, sí. Hacen cinco meses que está así. Y lo otro que igual no es para siempre, pero no se sabe hasta cuándo, porque está severamente dañada la garganta. Desde la Junta de Vecinos hacen un llamado a la solidaridad de quienes residen en el sector, como también de la comunidad en general. Ella está pasando por una situación muy mal, porque como usted ve, su hermano salió ayer del hospital después de haber estado cinco meses hospitalizado en el San Juan de Dios. Él está pasando por una mala situación económica, como la familia usted ve aquí. Entonces nosotros le pedimos la ayuda a la gente de Melipilla, que se acerque acá. Cualquier ayuda, usted sabe que en estos casos todo sirve. Nosotros como Junta de Vecinos hemos estado apoyando a la señora Margarita con rifa. Teníamos pensado hacer un show, pero hasta acá no han llegado artistas. Entonces yo le hago un llamado a la gente de Melipilla que le ayude, que usted ve cómo está su hermano sufriendo y todavía falta mucha ayuda. Llamó a la sensibilidad de las personas, especialmente cuando se deben devolver las listas de rifas. Nosotros hicimos unas pocas listas y acá hasta ahora la gente no ha pagado, que vengan después, que no tenemos plata. Entonces todo eso va atrasando la situación. Yo le doy las gracias a la municipalidad porque se ha portado bien, pero todavía falta, como yo le digo a la gente, pónganse las manos en el corazón con esta familia. Jimena Saez señaló que toda la ayuda se debe canalizar directamente con la familia de Margarita Álvarez. Toda la ayuda, todo lo que sea plata, lo que sea ayuda, es con la familia, directamente con ella. Yo no quiero recibir nada, nada, ni un peso, porque todo tiene que recibirlo la afectada, la señora Margarita, con su hermano. Así que por eso, vecinos, tengan confianza y ayuden. Nunca es tarde para ayudar a este caballero que está pasándolo mal. Hoy por ti, mañana por mí.